Soy el Pastor Oscar Hernández y tengo el gusto de todos los días de poder saludarte hasta el lugar donde te encuentras y como siempre agradecerte la bondad que permites abrir las puertas para escucharnos de nuestros temas de devocionales y al Eterno naturalmente que nos permite elaborarlos, grabarlos y ofrecerlos a todos y a cada uno de ustedes con la mejor de las intenciones y esa edad de edificar al cuerpo de Cristo Ya nuestro tema de hoy, dulce venganza, la base bíblica está en Romanos capítulo 12 verso 19 al verso 21 No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer Si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal ¡Wow! Habían dos soldados que estaban en una base militar en Asia Y tenían a un criado chino, quien les ayudaba con los quehaceres de la vivienda Pero nunca lo dejaban en paz, siempre le hacían bastante bromas crueles Y al parecer el criado nunca se quejaba ni decía nada Se quedaba callado todo el tiempo, así que estos dos soldados Se comenzaron a sentir mal y le pidieron disculpas El criado estaba bien agradecido y dijo Me están queriendo decir que no más clavar chanclas al piso No más nudos en servilletas Sí, así es, nada de eso ya ocurrirá, dijeron los soldados al chino El criado chino les contestó Ok, entonces, de mi parte, no más escupir en su sopa ¡Wow! La venganza no es dulce como la miel ¿Sabes por qué? Porque nunca satisface Y nunca convence porque nunca es suficiente Siempre tendrá sed de más La venganza es un deseo ardiente que no se sacia Ese hombre, mujer, jefe, excompañero de trabajo Que le hizo daño o le hizo una injusticia Jamás podrá pagar lo suficiente Anótalo bien La venganza es una guerra que jamás podrás ganar La venganza es la ley de ojo por ojo y diente por diente Gandhi dijo Ojo por ojo Y el mundo terminará ciego Y Gandhi tenía razón Porque siempre queremos que el otro sufra más y más Como puedes ver Dios no nos permite tomar la justicia en nuestras propias manos Yo sé que nuestra naturaleza humana nos impulsa a tener un fuerte deseo De ajustar cuentas pendientes Con aquel que nos hizo daño en un momento dado ¿Me equivoco? Quizás sientes un fuerte deseo de venganza Porque tu padre te abandonó cuando eras niño O porque tu esposo te dejó sola con tus hijos Quizás alguien rompió tu corazón o te robó tu dignidad O porque alguien te traicionó Puede ser cualquier cosa Pero algo sucedió en tu vida que activó ese sentimiento de amargura De ira Y ahora Ahora sientes el deseo De vengarte por lo que te hicieron Ante esto ¿Qué debemos hacer? Lo más sano es abandonar esos sentimientos de ira, amargura, resentimiento Y dejarlos en las manos de Dios El cargar con todo ello no te beneficia en nada Y siempre estará latente la intención De una posible venganza Quizás me digas Sí, pero tú no sabes el daño que me causaron Y tienes razón, no lo sé Pero lo cierto Que aferrarse a la ira y a la venganza Solo te hará más daño Buda dijo Agarrarse a la ira es como coger Una brasa para arrojársela a alguien Pero el que se quema Es uno mismo Finalmente la palabra nos declara No te vengarás Ni guardarás rencor A los hijos de tu pueblo Sino que amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor No digas yo pagaré mal por mal Espera en el Señor Y Él te salvará No digas como Él me ha hecho Así le haré Pagaré al hombre según su obra Nunca pagáis a nadie mal por mal Respetar lo bueno Delante de todos los hombres Los pasajes fueron Levítico 19, 18 Proverbios 20, 22 Proverbios 24, 29 Y Romanos 12, 17 Conclusiones Escuché decir al Chavo del Ocho Esta frase La venganza no es buena Pues mata al alma Y la envenena Cuando estamos en Cristo Nuestra perspectiva de vida Cambia radicalmente Es cierto que no debemos dejar Que nos pisoteen Pero no somos los actores de venganzas En contra de nuestros semejantes En Cristo el rencor u odio Debe de ser cambiado por el amor Hacia nuestros semejantes El celo, la envidia Por reconocimiento del alcance de los demás La ley del talión Ojo por ojo y diente por diente En perdón deben de ser Para ser restaurados En Cristo Toda injusticia Falta de respeto Murmuración Atropellos Injurias Prejuicios En contra de nosotros Tenemos al Altísimo Como nuestro defensor Y el que se encargará De hacernos Justicia Yo lo creo así Tú también Reflexiona Nos vengáis vosotros mismos En la encomienda de Dios Para nuestras vidas Como cristianos Estás pasando por un momento De ira O inconformidad En contra de alguien Está latente El deseo de vengarte Por algo que te hicieron Nuestra posición Como cristianos Es la de interceder Por quienes hacen el mal Y dejar que Dios Actúe a favor nuestro Hay alguien que necesite Ser puesto en las manos Del Eterno Y que es probable Que te haya hecho algún daño Puedes soltar el odio O el sentimiento de rencor Hacia esa persona No digas Como Él me ha hecho Así le haré Pagaré al hombre Según su obra ¿Estás dispuesto A cumplir este mandamiento Del Señor en tu vida? A partir Del día de hoy Como siempre Mi anhelo es que Sea de bendición Y utilidad Este mensaje Que eso De la venganza No sea parte En tu vida Ya lo escuchamos No tenemos que Hacer el mal Sino al contrario Vencer al mal Con el bien Y tratar de Bendecir A nuestros semejantes Sin vengarnos Nosotros mismos Ánimo Pon en las manos De Dios Aquellos que te hicieron Mal, daño Suéltalos De tu vida Y emprende Una perspectiva Diferente Siendo feliz Estando De contentamiento Y bendiciendo A todos Tus semejantes Aun aquellos Que Quisiste un día Desquitarte O vengarte De ellos Ánimo El día es precioso Para vivirlo Intensamente Pero bajo La voluntad De nuestro Dios Te deseo lo mejor En este día Y espero Encontrarte mañana Si Dios nos concede Vida Para volvernos A escuchar En un devocional Más Bajo la unción Del Espíritu Santo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video